¡Familia Diner! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49, una semana más de Offseason y cada vez más cerca de la Agencia Libre. Ha habido noticias esta semana, ha habido noticias un tanto importantes en torno a nuestro equipo, a nuestros 49ers de San Francisco. Pues antes de continuar, ya saben que tienen que suscribirse al canal, o no tienen, pero suscríbanse al canal. Si no lo han hecho, háganlo, inviten a más aficionados liners a hacerlo, estamos creciendo bien, somos el único canal de YouTube dedicado así con toda esta calidad y todo este trabajo a un equipo de la NFL. Y hay que demostrar que somos la mejor afición en este país a un equipo como son los 49ers de San Francisco. Inviten a más aficionados, díganles, oye, hay un canal muy bueno ahí de los 49ers de San Francisco, si los conocen, para que se suscriban. Y pues activen la campanita de notificaciones que está ahí abajito, para que cada que suba un video, pues YouTube les mande la notificación y así puedan ver todo el contenido, ¿no? Bueno, dicho esto, pues bueno, vamos a entrar en materia con lo que ha sucedido esta semana, cosillas bastante interesantes. A mi parecer, la primera, pues bueno, híjole, pues San Francisco ya sube al 12º lugar en los equipos con más dinero en el tope salarial. Esto debido a que muchos jugadores no lograron alcanzar las metas para bonos o bonificaciones. Ya saben, cuando hablamos de esto de los contratos, por ahí hay un programa, acá les dejo el link, cuando les expliqué un poquito esto de los contratos, pues ya saben que hay mucha lana que los jugadores reciben en base a bonos o incentivos que logran, no de acuerdo a firmas, de acuerdo a... bueno, un montón de cosas, pero logros, digamos, como metas que se les ponen los contratos o se les estipula y que pueden cobrar al final de la temporada, y pues muchos jugadores no lo lograron, ¿no? Digamos que una de las partes positivas o buenas de todo el hospital que tuvimos en la temporada es que, pues gracias a eso, y nos suena raro, pero gracias a eso, en este momento, pues San Francisco se ahorró mucha, mucha lana, ¿no? No le tuvieron que pagar estos incentivos a muchos jugadores, dentro de ellos uno de los más importantes, porque como muchos de ustedes sabrán, su contrato era muy en base a estos incentivos o a estas metas, que era el de Richard Sherman. Richard Sherman, pues al haberse la pasado lesionado tanto tiempo y fuera tantos partidos, pues no alcanzó muchas de estas metas, y por ahí hay algunos otros jugadores que no las lograron, y San Francisco, pues se ahorró mucha lana, ¿no? Y en este momento salen los 23 millones y medio por ahí, arriba del tope salarial, ya ven que estábamos en los 13 por ahí, pues bueno, subió como otros 10, entonces San Francisco ya tiene un poquito más de lana, y esto, que todavía, porque por ahí se soltó el rumor, ¿no? Que se había cortado a Weston Ridgeburg, por ahí mucha gente estuvo hablando de que se había cortado a Weston Ridgeburg, y no es así, Weston Ridgeburg sigue con los 49, pero se espera que sea cortado después del 1 de junio, esto le va a ahorrar a San Francisco por ahí de 5 millones, 4, 5 millones de dólares más, ¿no? Además de que, pues bueno, si por ejemplo con Lake & Tomlinson se hace una extensión de contrato, podría reducirse el dinero por año, ¿no? O sea, podría, en lugar de que no sé, no sé realmente cuánto vaya a ganar Lake & Tomlinson en este año, bajo el contrato actual que tiene, pero supongamos que gane unos 8 millones, si se le hace una extensión multianual, pues podría bajar a unos 6 millones, 5 millones por año, dependiendo de los acuerdos y las negociaciones, que supongo que es para lo que llegó este Adam Peters, ¿no? Ahí a tratar de empezar a ver cómo reacomodamos esto de los, de las lanas, ¿no? Lo de Dee Fortus prácticamente está descartado, que se va a ir del equipo, la verdad es que nos va a salir carísimo tener a un hombre ahí lesionado. Pero bueno, esa es una gran, gran noticia, el hecho de que San Francisco haya podido ampliar esto del tope salarial, porque puede, puede eso abrir la esperanza que se queden algunos jugadores, como ya saben, mi favorito, Kyle Juszczyk, este, por ahí no sé si Kevon Williams, ¿no? Eh, porque pues, bueno, también por ahí se acaba de soltar la noticia de que parece ser que Jason Barrett sí va a probar ahí, este, sí se va a salir al mercado a ver, pues, como que ofertas, a ver qué hay, lo cual, híjole, pues sí, sí está como preocupante, porque yo creo que es uno de los, de los elementos en nuestra secundaria, por el que sí se tendría que pujar para tratarle de dar un contrato, porque en realidad esquineros no tenemos ante la partida de Richard Sherman, como ya lo hemos hablado, si Jason Barrett se va al mercado y por ahí le llegan, por ahí le ofrecen medio milloncito, un milloncito más de lo que San Francisco le puede ofrecer, se nos va a ir Jason Barrett, y pues no sé, no habría que ver las opciones de, 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 de algunos jugadores en el perímetro que vimos, ¿no? Que algunos también ustedes me han sugerido ahí en la caja de comentarios, este, que he mencionado, ¿no? También por acá les dejo el link, chequen ese, ese que hice del perímetro, ¿no? De agentes libres que hay en el perímetro, porque creo que sí vamos a tener que empezar a echar un clavado, a ver qué opciones hay en la agencia libre, porque miren, en el DRAP, pues sí se puede traer gente del perímetro, pero no se pueden traer a todos, se podrán traer dos, dos o tres esquineros, ¿no? Ya exagerando, y tampoco es como que luego, luego vayan a ser titulares, y menos si son, si no son de impacto inmediato, entonces ahí vamos a tener un problemón. Ojalá Jason Berrett se pueda quedar, porque, este, sí, nos va a hacer bastante falta, ¿no? Emanuel Mosley podría ser una opción, pero de todos modos nos va a seguir faltando un esquinero, entonces, pues bueno, esa es una de las noticias no tan buenas, no es mala, porque pues al final todavía no se va, pero no es tan buena, porque pues Jason Berrett sí, sí está diciendo como que, bueno, pues voy a ir a ver qué, tiene 29 años, todavía se puede cotizar algo con la temporada que dio, pues bueno, ¿no? Otro tema bien importante, que por ahí estaba yo platicando con un buen amigo, ¿no? Por ahí lo ponen en la caja de comentarios que nos hablamos de perro, al cual pues también le mando un abrazote, ¿no? Esta semana tuvo por ahí una sensible pérdida por una persona muy querida para él, por esta situación del COVID, y pues bueno, un abrazo hermanito y a todos los que por ahí estén pasando este tipo de situaciones, de verdad, de corazón, todo mi apoyo y estoy con todos ustedes, la verdad es que sí la estamos pasando difícil todos, creo que todos ya de alguna manera hemos conocido a alguien que ya se fue, si no es un amigo, un amigo de un vecino, un vecino, un familiar, y la verdad es que sí está complicado, por eso pues hay que, pequeño paréntesis, pero pues hay que seguirnos cuidando, hay que extremar precauciones porque esta cosa todavía no se acaba y hay que seguirnos cuidando todos, ¿no? Cuidémonos unos a otros. Entonces pues un abrazote al buen perro, hermano, con toda la familia, ahí estamos, échale ganas, ¿no? Pues mucho ánimo. Pero bueno, con este carnal platicaba de esto, de Trent Williams, ¿no? Que, híjole, está bien complicada la situación de Trent Williams porque parece que de 20 millones no se quiere bajar, ¿no? De 20 milloncitos de dólares por año no se quiere bajar y la verdad es que eso a San Francisco le pegaría en su nominada bien cañón. Yo sí creo que Trent Williams es una gran prioridad para San Francisco, pero el costo sí está, sí se está saliendo de las manos, ¿no? Sobre todo por los problemas financieros que tenemos y tal vez firmar a Trent Williams es renunciar a otros cuatro jugadores, tres o, bueno, sin exagerar, dos jugadores de los buenos, ¿no? Por ahí sería Jason Barrett, Kevon Williams, este, Kai Juszczyk, y no sé, ¿no? Digo, por ahí se ha estado también diciendo que igual y San Francisco no le renueva a Fred Warner, lo cual a mí la verdad es que sí me preocuparía demasiado, ¿no? Muchas implicaciones si es que se quiere firmar a Trent Williams, además por ahí se habla de que los jaguares pues estarían dispuestos a ofrecerle 22 millones, lo cual pues ya dos milloncitos más, yo creo que Trent Williams sí se va porque pues ya hoy en día la NFL es cuestión de dinero y no tanto de amor a la camiseta, ¿no? Pues bueno, ese es otro tema que también por ahí le está pegando a San Francisco lo de Trent Williams, yo no sé, ustedes también cuéntenme qué harían, ¿no? Hace ocho días les platicaba, esta dinámica me gusta de preguntarles y que ustedes me expresen sus, sus pensamientos, lo que ustedes ven, lo que ustedes creen, creo que también es, es bien chida esta parte de retroalimentarnos, ¿no? Como yo siempre les he dicho, a mí me gusta traerles la información, decirles mis puntos de vista, pero también me gusta aprender de ustedes, de verdad aprendo muchísimo de ustedes y cuando me dejan ahí sus opiniones, yo aprendo y veo otras perspectivas, entonces, ¿ustedes cómo ven este, este tema de Trent Williams? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué harían? ¿Tambiarían a Williams? ¿Se quedarían con Williams a cambio de perder a dos o tres jugadores más? ¿O dejarían ir a Trent Williams quedándose con estos jugadores? Y a lo mejor, ¿no? A lo mejor firmar algún otro tackle izquierdo de los que hay por ahí, que también acá les dejo el link, ¿no? De ese programa que hablé de la línea ofensiva, hay por ahí opciones, ¿no? Muy buenas, algunos de Nuevo Orleans, por ahí también hablamos de algunos de Kansas City, el hecho de que podría llegar Alex Mack, ¿no? Con el espacio que se hiciera de centro, dejando ir a Trent Williams, yo sé que es el lado ciego del coreback, Yo sé que es bien difícil y, si está Garópolo, pues posiblemente ya lo retiren, si está otro, pues le van a pegar bastante, bastante, si no tenemos a alguien que cubra bien el lado izquierdo, ¿no? Entonces, pues un tema bien interesante, entonces déjenme ahí, ¿qué piensan? ¿Qué harían? ¿Cómo la ven? ¿Nos quedamos con Trent Williams? ¿No nos quedamos? ¿Qué hacemos, no? Hablando de esto del amor a la camiseta, también, pues por ahí está el tema, ¿no? Y se los planteaba yo en el programa del jueves pasado, no hablando ya de los agentes libres que hay en toda la liga, ¿no? También chéquenlo, ¿no? Acabo otra vez, les dejo aquí el link, todos los agentes que hay de todos los equipos, ¿no? Traté de tocar los que más me interesan a mí, no, no quiero decir que los más importantes, por ahí también me dejaron otras sugerencias que también son muy buenas, por ejemplo, alguien me dijo de Chris Carlson de Seattle, que yo lo chequé en Spotrack, ¿no? Y no me apareció, pero esa gente libre, yo no creo que sea tan necesario, pero es una sugerencia más que digo, bueno, pues también podría ser, ¿no? Y complementar con Wilson y con Mostert, este, pero bueno, hablando de todas, de todas, de todos estos jugadores, pues por ahí sale el inevitable nombre de Frank Gore, ¿no? Un, un, un queridísimo y amado por todos nosotros, sin duda, ¿no? De esos pocos jugadores en los que creo que todos coincidimos, que se le quiere, que se le respeta, y que nos gustaría volverlo a ver portar el 21 con el rojo y dorado, él abiertamente ha dicho que le encantaría jugar otra vez en San Francisco, y que incluso le encantaría retirarse aquí, pues ustedes como ven, yo creo que Frank Gore todavía tiene mucho gas, o sea, a sus treinta y tantos años ya de edad, ¿no? El señor sigue siendo sólido, difícil que se lastime, te gana tres, cuatro yardas, este, además, ese factor del amor que le tiene al equipo, el amor que le tiene a esta camiseta, que discúlpeme, ¿no? Pero yo sí, a muy poquitos, les veo ese amor al jersey, ¿no? En el equipo, si les veo ganas, si les veo garras, si les veo, ese ímpetu de querer ganar, pero creo que es una onda más individual, ¿no? Más que por el equipo, y creo que Frank Gore sí le podría traer esta mentalidad a Locker, de empezar a jugar por el jersey, por el equipo, por la ciudad, por la gente, por los aficionados, creo que Frank Gore sí es alguien que ama realmente al equipo, y a mí me gustaría ver lo que les podría aportar, además de experiencia a Mustard, a Wilson, ese liderazgo que creo que sí hace falta en el Locker, y pues ojalá Frank Gore fuera una de esas cartas que se tomen en cuenta en este offseason, porque además es un gran bloqueador, ¿no? Y eso, de eso sí, de repente nuestros corredores carecen, fuera de Kyle Juszczyk, los trabajos de bloqueo a veces, a veces, ¿no? de Mustard y de Wilson no son tan buenos, y Frank Gore es una roca bloqueando, entonces por ahí podría ser también de gran ayuda, muy buenas manos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, la cosa es que bueno, Frank Gore ojalá, ojalá a mí me gustaría volverlo a ver en San Francisco, a mí sí me gustaría verlo retirarse en San Francisco, y pues con un anillo, qué mejor, ¿no? Pero bueno, ese fue otro tema que salió en la semana, la verdad también bastante interesante, y a platicarlo y a considerar, ya ahora que arranque la agencia libre, pero bueno, ¿qué más? ¿qué más salió por ahí? Ah, pues un tema que apenas también lo posteaba yo en las redes sociales, ¿no? En el Facebook, en mi Twitter, y en Instagram postee la foto, ¿no? Que por ahí sale el rumor, ¿no? Ya de los jerseys que son parecidos a estos, ¿no? No el retro de estos años, sino el retro del 95, ¿no? El rojo con este blanco y estas sombras, que podría ser una opción, que se está rumorando hoy, que podría, tanto Cafés como San Francisco, usar estos jerseys con las sombras, ¿no? Para esta temporada, no sé si sean los Throwback, o los Gold Rush, no sé cómo se llaman estos, podría usar San Francisco esta temporada, y a mí me encantaría ver ese, a mí este jersey me gusta mucho, a mí en lo particular me gusta muchísimo ese jersey, Ustedes como ven, les gustaría ver ese, para que pues armemos ahí una petición, ¿no? A ver si nos hacen caso, estaría bien chido ver a San Francisco con este, las fundas blancas, ¿no? O a lo mejor todo uno, todo rojo, no sé, se me ocurren así muchas opciones, un casquito dorado, por ahí, no sé, ya, alucinando, ¿no? Armando mis cosas, pero ese jersey estaría, estaría como, como bien chido, ¿no? Verlo en San Francisco, pero bueno, estas son de las, de las noticias más importantes que han surgido esta semana, alrededor de los 49 de, de San Francisco, ojalá, ojalá, ahora que ya se viene la agencia libre, que por ahí se ha hablado, ¿no? Por ahí han dicho que va a empezar lentona, que no se espere que, que haya movimientos tan agresivos, este, durante este, este, esta, esta free agency, ¿no? A ver, San Francisco, ¿cómo le va? La verdad es que, pues bueno, estos, estos milloncitos que se abrieron extra, podrían ayudar a que San Francisco consiga por ahí alguna pieza, la verdad es que como estábamos antes, yo dudaba mucho que pudiéramos, alca, tener algo, obtener algo, muy bueno, ¿no? Habrá que ver qué espacio se hace, porque también está el tema, ¿no? Y también se soltó el rumor, está muy fuerte, no sé, no sé qué tan real sea, no sé si es puro hype, no sé si nada más es seguir llenando de, 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 de noticias así, de chismes de, de fíjate, patino, acá bien ventaneando, este, o acá de estas cosas que luego también de repente avientan, comentaristas como Garay, o así, ¿no? Que, no hay mucha base, pero los avientan, de que Jimmy Garópolos, pues los patriotas están pujando muy fuerte, por Jimmy Garópolos, que al parecer es un plan A de los patriotas, y por ahí alguien me escribió y me decía, oye, ¿cómo ves? Cambiarlo por Stephen Gilmore y estas cosas, pues estaría ideal, pero recuerden que Garópolos no tiene cláusula de transferencia, o sea, Garópolos no puede ser transferido, si él no lo acepta, ¿no? La única manera en que podría irse Garópolos a los patriotas, bueno, hay dos caminos, ¿no? Uno, que él aceptara hacer un trade, lo cual nos ayudaría muchísimo, porque además de salvar dinero, podríamos obtener a lo mejor a Stephen Gilmore, ¿no? Que es un esquinero elite, ¿no? El problema ahí, bueno, ese es una de las, ahorita voy al problema, esa es una de las opciones, la segunda, pues es correrlo, dejarlo ir, y pues de esa manera los patriotas, pues seguramente lo agarrarían, pero nosotros no obtendríamos absolutamente nada por Jimmy Garópolos y creo que ese sería un movimiento muy, muy tonto, toda vez que el problema es que no tenemos realmente un coreback, ¿no? Que pueda sacar la chamba este año, Josh Rosen es una incógnita muy grande, la verdad es que muchos analistas dicen, pues no, la verdad es que Rosen no va a ser, no lo comparan con un Brian Hoyer, ¿no? Con esos tipos de corebacks que llegaron nada más a, ahí a, a medio sacar la chamba y a calentar la banca después, ¿no? Entonces Josh Rosen, Josh Johnson, no son opciones, y pues está complicado el panorama si se deja ir a Garópolos así, nada más porque sí, sin tener un plan, un plan B, ¿no? Pero está muy fuerte el rumor este de que los patriotas están como muy sobres de Jimmy Garópolos, lo cual pues me hace pensar como muchas cosas, ¿no? Que alguna vez se las planteaba, una de dos o o o o Bill Belichick, este, es muy muy mal observador de talento, lo cual pues yo lo dudo porque, pues toda esta dinastía de los patriotas, ¿no? Independientemente de todo lo que ya hay atrás de eso, toda esta dinastía de los Patriotas pues siempre se ha caracterizado porque siempre supo traer talento talento de rondas bajas ¿no? nunca gastaron realmente mucho dinero en contratos exorbitantes ¿no? salvo Brady, Gronkowski pero por ahí nunca fueron de dar contratos muy grandes, cortaban a gente, la afición se enojaba pero llegaba gente y seguían llenándose de talento constantemente ¿no? los Patriotas siempre fueron un equipo que se llenaron de gente que nadie daba un peso por ellos, por lo cual yo no creo que Belichick sea tan tonto como para no ver el talento en los jugadores, lo de Cam Newton pues fue nada más un momento de transición ¿no? se fue Brady y tenían que conseguir un coreback para sacar este año, Belichick sabía realmente que no iban a hacer nada este año también con todos los jugadores que descansaron por el COVID pero este año creo que Belichick sí tiene otro plan y si realmente le está poniendo los ojos encima a Jimmy Garoppolo pues yo no sé qué pensar yo no sé si realmente Belichick no tiene ojo para el talento o nosotros no estamos viendo algo en Garoppolo o muchos de nosotros no estamos viendo algo en Garoppolo que ahí está y que Belichick sí está viendo y pues a lo mejor hay que creerle más a los que han demostrado ¿no? tener buen ojo entonces pues bueno eso me hace pensar que a lo mejor Garoppolo no es tan malo como muchos muchos lo están pensando y que a lo mejor dejarlo ir así sin obtener nada a cambio sería un gran error para el equipo pero bueno hasta aquí le dejamos ya son como muchos chismes muchas especulaciones muchas cosas pero es lo más sobresaliente que ha habido esta semana con los 49 de San Francisco estamos a escasos días ya de que de inicio y arranque oficial en el free agency seguramente ya por abajo de la mesa ya se cuadraron muchas negociaciones pero pues obviamente no se puede enterar la NFL ¿no? puede haber multas pero muchas cosas ya deben de estar casi cuadradas solamente que arranque nos empezaremos a enterar de movimientos ¿no? algunos se darán posteriormente muchos otros hasta que llegue el draft pero bueno hasta aquí la dejamos ya saben que este podcast lo pueden escuchar en Divebox y en Spotify ¿no? allá en la descripción les voy a dejar los links para que los chequen ¿no? para que los escuchen en su carro o en su trabajo o en su casa con sus audífonos ahí están todos mis podcasts de este año y ahí los seguiré subiendo entonces ahí chequenlos ya saben las redes sociales voy a intentar ya estar más activo ¿no? empezarme a meter un poquito más ahí a compartirles información y cosas tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook ¿no? ahí vamos a estar posteando cositas y este y pues bueno el jueves nos vemos para para el canal 49 no, no se lo pierdan ahí vamos a a subir cosillas interesantes de lo que ya se viene para la agencia libre vamos a revisar algunas cositas de los 49 este y pues ya saben mi simulación el sábado ¿no? esta me la venté contra la Mark Jackson y estuvo buena la verdad es que Jackson sí es como casi imparable pero los cuervos no los cuervos sí se pueden detener le apuesto más a los equipos que a los talentos individuales pero bueno ahí están mis simulaciones la verdad es que están divertidas ahí los sabaditos no tienen nada que hacer pónganse a verlas échense por ahí alguien me decía unas alitas ¿no? eh para botanear pero bueno les mando un gran abrazo a todos ya saben síguense cuidando usen el cubrebocas sana distancia lávense constantemente las manos gel antibacterial y todas esas cosas porque todavía falta para que salgamos de esta así que cuídense mucho mucha buena vibra go nighters bang bang ninerjack hard no 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 la no no